nada como habrá visto en el título del vídeo en la miniatura te traigo aquí las mejores opciones de la evolución que salió justamente el día de ayer de despacito así que nada la verdad que éste perdonar esta evolución la verdad que hay bastante alternativa bastantes opciones pero he decidido recopilar de las cinco mejores y haré otro vídeo diciendo cuál es para mí la mejor opción de estas cinco opciones que voy a traer o que creo que son las mejores así que no me enrollo más y vamos a enseñaros lo como sabéis este evolución lo bueno que tiene que gratuito que tenéis 27 días aún y la verdad es que el coñazo que para cumplir los objetivos de esta evolución hay que jugar rush y la verdad que es rush si no tienes colegas puede ser un poco en el mazo por el tema de la de la peña que la verdad que la peña es bastante mala así que nada de todos modos hay jugadores algunos que otros interesantes y como te digo vamos a ver estas opciones ya la primera opción que te voy a traer sería americ laporte un jugador que ya hemos tenido la anterior fifa en el manchester city que era la verdad que bastante bueno muy 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 buena salida de balón muy buen pase y que es un jugador a tener en cuenta por si tienes la liga árabe por el tema de neymar y eso y te falta un jugador para el tema de la química aquí vas a tener americ laporte que se pone con 76 de ritmo y con un sombra la verdad que cuidadito con este americ laporte metro 90 zurdito y que con con sombra como te digo es un jugador a tener en cuenta sobre todo si tienes jugadores de la liga arábica de la liga árabe y se nos quedaría con 61 aceleración que lo retare lo contrarrestaríamos con sombra 81 de ritmo muy buen apartado de defensa con 86 de intersección 82 cabezas 83 de capacidad defensiva 87 entrada normal 84 entradas y un buen apartado físico que le falla un poco la resistencia pero podemos aumentársela poniéndole también un ancla así que ahí os dejo americ laporte después nos encontraremos a hendrich que la verdad que un jugador que ha estado sonando bastante que es una de las mejores opciones y como veis se queda con ni más ni menos que 87 de tiro para hacer defensa central es un poco trampa porque de su posición preferida mcd pero puede jugar de defensa central y su punto débil es que es un poco lento se le queda en 69 de ritmo pero que con sombra como os digo se va a contrarrestar contrarrestar bastante y que la verdad que tiene unos parámetros bastante bueno sobre todo para mc aunque le falta un poco de regate pero bueno es un jugador a tener en cuenta con esos 37 de tiro 95 de potencia 96 de tiro lejano para tener en cuenta como revulsivo o para futuras plantillas que siguen sacando temas de evolución y se le puede contrarrestar el ritmo y el regate así que nada ahí os lo dejo después nos encontraríamos a smoling joder con la totecita perdonar cada vez que grabo siempre me pasa lo mismo después nos encontraríamos a smoling maldini como le decía yo un jugador que la verdad que lo hemos tenido en la anterior fifa y la verdad que es un monstruo es un kaiser metro 94 bastante grande corpulento y que se nos queda con una velocidad de 91 pero con una aceleración lamentable 55 que con un sombra hacerlo contrarrestamos y muy buenos parámetros de defensa de físico y en el apartado de regate lo que me sorprende de este molín en la anticipación de 93 la con postura de 98 la verdad que muy difícil de tumbar y que consigue bastante tiene bastante playstyle aparte que consigue el de leñedo que ya con el cuerpo que tiene ni más ni menos y el de rey les que sería de implacable que aguanta todo el partido muy muy interesante este molín que no sé yo en qué liga está en qué liga está el molín 8 molista que en la liga árabe pues mira también interesante y ya para ir finalizando nos encontraríamos a budman que la verdad que es un buen central bastante bueno metro 93 bastante grande se nos queda con 80 de ritmo 83 de defensa 63 de físico defensa central bastante rápido pero una aceleración muy mala y que se nos queda con un número unos números bastante interesante con esa anticipación de 93 88 de con postura 90 de fuerza para seguir evolucionando de cara al futuro tiene muy buena salida de balón con pases largos tiene el famoso cangrejo y leñero y el de aéreo aérea y se le añade el pacable muy bueno muy bueno este jugador budman y ya para finalizar tendríamos acá la fiori jugador que fichó este año por el arsenal jugador bastante interesante porque como veis 3 filgan a 4 de piedra mal azurdito es bastante alto metro 88 puede jugar también de lateral izquierdo y unos números que están bastante bien de cara al futuro porque calafiore seguramente siga sacando evolución ya que esta evolución tampoco es algo descabellado y tiene el playstyle de interceptor que está bastante bien y se le añade el del leñero y el de implacable de playstyle está un poco tieso pero seguramente de cara al futuro irá sacando más y será una opción a tener en cuenta así que nada esto sería todo esto serían mis jugadores de despacito espero que te hayan servido y que los tengan en cuenta de cara para incluirlos a tu plantilla así nada no me enrollo más nos vemos los próximos meses un saludo